Le doy la bienvenida al doctor Manuel Valdizón que nos acompaña en vivo desde Washington en esta visita que hace a la Organización de Estados Americanos y también reuniones con congresistas estadounidenses por lo que él considera una injerencia, una intervención por parte de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Le doy la bienvenida doctor, buenas noches, gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias Fernando, es un gusto poder estar en tu programa, siempre tan activo y a las órdenes de cualquier duda que se tenga. Bien, doctor, bueno pues de entrada, ¿qué me puede decir de esta visita? Tuvo reunión ya con el secretario general de la OEA, el señor Almagro, ya se reunió con asambleístas estadounidenses. Entonces, ¿qué respuesta se encontró a la denuncia que hace usted de una intervención por parte de CICIG en contra del líder, el partido que lo tendría usted como candidato presidencial? Bueno, ha sido una jornada ardua, hemos comenzado estos dos días, estamos terminando el segundo día, faltan tres días más, sin embargo deseo comentarles que fui recibido en una reunión especial por el doctor Luis Almagro, en el cual convenimos en ciertas cuestiones que son importantes para el país. Yo quisiera aclarar el tema, no es en contra de la Comisión de Investigación contra el Crimen, el tema es en búsqueda de soluciones para llevar a cabo las elecciones que de una u otra manera están siendo intentadas, intentadas ser bloqueadas por algunos otros sectores, que pudiese ser tal vez el comisionado de la misma, o pudiese ser otros actores que siempre han mantenido al país en esas condiciones, o puede ser el mismo gobierno de Otto Pérez Molina, quien ha planificado todo un complot para mantenerse en el gobierno a cambio de poder damnificar al único partido de oposición. La reunión con el doctor Luis Almagro fue sumamente provechosa, se llegó a un acuerdo de enviar una misión de observatoria respecto a las elecciones que se van a celebrar a tan solo ya casi un mes, y también velar por qué el proceso electoral se maneje de una forma adecuada, de una manera transparente. En el caso de la comisión que usted menciona, nosotros creemos que durante estos años han hecho un buen trabajo, sin embargo, las últimas dos semanas se han inclinado por cuestiones ideológicas o partidarias, a efecto de golpear, en este caso, al candidato vicepresidente del binomio presidencial, que considero una acusación totalmente injusta, una sacada de las palabras de él del orden jurídico, y que seguramente la Corte Suprema de Justicia tendrá que resolver el caso. Dejo en manos de la justicia, en manos de la Corte, he hablado directamente con él, y él está de acuerdo en someterse a lo que la Corte Suprema de Justicia resuelva, sin incidencia e injerencia de ninguna clase de nuestro partido, y mucho menos espero yo que la Corte también sea independiente en este caso. La reunión ha sido muy provechosa, he visitado a más de ocho senadores, varios congresistas, y creo que están más preocupados en qué se está invirtiendo el dinero, que los impuestos de los estadounidenses están siendo donados a estas comisiones, que a todas luces se ha politizado en los últimos días. Me llama mucho la atención, en previas declaraciones usted denunciaba que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala formaba parte de un plan para destruir políticamente al partido, y ahora, de acuerdo a lo que entendí en sus declaraciones actuales, enfoca concretamente el problema de CICIG a Iván Velázquez, que sería la cabeza precisamente de CICIG. ¿Y estoy en lo correcto? Es decir, no es la CICIG como tal, sino Iván Velázquez frente a la CICIG, a quien usted señala como quien ha tomado partido para favorecer al gobierno y para poder neutralizar a la fuerza política que estaría haciéndole frente al Partido Patriota? Bueno, indudablemente, no lo dice Manuel Balizón, lo dicen los medios, lo dicen todas las organizaciones, inclusive lo dice el partido. Hay una incidencia clara, ha golpeado a siete u ocho dirigentes del partido, mientras que al otro partido de oposición se olvidó. Se olvidó la renuncia de la vicepresidenta, se olvidó la extinción de dominios que tanto usted tocó en los temas importantes, se olvidó la renuncia del presidente Otto Pérez, se olvidó todos los millones de quetzales que le robaron a los guatemaltecos y hoy vemos cómo la cabeza de esa comisión ha dirigido con saña el ataque en contra del partido de oposición. Es indudable que hasta el más neófito en ese tema jurídico puede darse cuenta que hoy la justicia está siendo parcializada y que es indudable que el ataque va en contra únicamente de un partido. Se ha consultado, se ha hablado, se ha tratado de tener acercamientos y lo que hemos encontrado es cada día más ataques. Entendemos que el posicionamiento del partido líder, 47% en la última encuesta según Gallup International y Borges Asociados, pues es evidente la posición que tiene el partido de oposición. Sí, en las encuestas es evidente, la mayoría de las encuestas los dan a ustedes con un mayor porcentaje, pero déjeme entrar un poco más en detalle porque usted mencionaba algo muy importante, pensar en que el ataque es contra líder cuando antes o primero se le pegó al partido del gobierno, al gobierno y a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Hay un proceso que está abierto, hay un desarrollo del mismo con la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, está el antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina. Yo no creo que se haya olvidado. ¿Por qué dice usted que se han olvidado estos casos? ¿Por qué pensar que es contra líder cuando todo esto inició en contra del partido del gobierno y directamente con la vicepresidenta? Es decir, pegarle más duro a alguien que al mismo presidente y a su vicepresidenta, lo veo difícil, doctor. Doctor, pues sí que en pocas palabras como usted lo dice, hay temas muy importantes. Nuestro partido nunca ha realizado gobierno, nunca ha manejado recursos del Estado, nunca ha estado en el gobierno, por tal razón no debería tener ninguna incidencia en una acción de ese ilícito. Sin embargo, se han revisado los movimientos de los procesos en contra de la vicepresidenta, en contra del general Otto Pérez y no han accionado. Hay más de 20 días de que los procesos no han tenido acción alguna. En el caso de la línea, que usted lo mencionó tanto, no sé si usted se recuerda, capturan a dos o tres personas de origen asiático que venden playeras y que venden juguetes y resulta que esas dos o tres personas son las responsables de ser los corruptores de más de mil millones de dólares. O sea, los casos se los opusieron, como diríamos, en Hall. Es evidente, hemos revisado las cortes, hemos reviscado los juzgados y las acusaciones han sido paralizadas para orientar en este momento a la oposición. Entiendo que el interés ha de ser de que se mantenga el presidente Pérez en funciones, sin embargo, la justicia, como se da en todo el país y se da cuenta de la gente, ha sido parcializada. ¡Gracias!